Mi alma bonita, hoy vamos a explorar un tema fascinante y poderoso, la activación del código sagrado 999 mediante decretos y afirmaciones, y cómo conectar con la energía transformadora del arcángel Uriel. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, el código sagrado 999 es un símbolo de cierre de ciclos, de completitud y de nuevos comienzos. Es una herramienta espiritual que te ayuda a liberar lo viejo para dar paso a lo nuevo, trayendo consigo una profunda transformación personal y espiritual. Mi alma bonita, en este video, te guiaré a través de decretos y afirmaciones diseñados específicamente para activar este poderoso código. Además, aprenderemos a invocar la presencia y la guía del arcángel Uriel, quien nos ilumina con su sabiduría y nos ayuda a encontrar el equilibrio y la paz en nuestro camino. Prepárate para embarcarte en un viaje de renovación y crecimiento. Asegúrate de estar en un espacio tranquilo, donde puedas concentrarte y abrir tu corazón a estas energías divinas. Comencemos juntos este maravilloso proceso de activación del código sagrado 999 y la conexión con el arcángel Uriel. Activo el código sagrado 999 para cerrar este ciclo y avanzar. Invoco al arcángel Uriel para guiarme en este nuevo comienzo. Acepto que es hora de un nuevo comienzo. Me libero de todo lo que ya no me sirve. Estoy lista, estoy listo para nuevas oportunidades. Dejo ir el pasado y abrazo el presente. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Soy capaz de superar cualquier desafío. Confío en el proceso de la vida. Estoy en paz con el cierre de este ciclo. Mi corazón está abierto a nuevas experiencias. Agradezco las lecciones aprendidas y sigo adelante. Estoy preparada, estoy preparado para lo que viene. Libero el miedo y la incertidumbre del futuro. Estoy en el lugar correcto para mi crecimiento personal. Mi vida está llena de posibilidades infinitas. Dejo atrás lo que no puedo cambiar. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a cambiar para mejor. Me permito crecer y evolucionar. Cada final es un nuevo comienzo. Estoy en paz con el pasado y emocionado barra diagonal a por el futuro. Mi camino está lleno de luz y amor. Acepto la transición con gracia y facilidad. Estoy abierta, estoy abierto a recibir todas las bendiciones del universo. Dejo ir el control y confío en el flujo de la vida. Estoy en armonía con el cambio. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para brillar. Estoy lista, estoy listo para el siguiente capítulo de mi vida. Me libero de las viejas creencias y patrones. Estoy alineada, estoy alineado con mi propósito divino. Activo el código sagrado 999 para cerrar este ciclo y avanzar. Invoco al arcángel Uriel para guiarme en este nuevo comienzo. Estoy agradecido, estoy agradecido por las experiencias pasadas y las dejo ir. Estoy abierta, estoy abierto a nuevas y emocionantes oportunidades. Dejo atrás el dolor y abrazo el amor. Estoy en el camino correcto hacia mi mayor bien. Libero el pasado con gratitud y amor. Estoy lista, estoy listo para recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Me permito sanar y crecer. Estoy en paz con el cierre de este ciclo. Confío en que todo sucede por una razón. Estoy preparada, estoy preparado para lo nuevo y emocionante. Dejo ir el resentimiento y abrazo el perdón. Mi corazón está abierto a nuevas posibilidades. Agradezco las lecciones aprendidas y sigo adelante con sabiduría. Estoy en el lugar correcto en el momento correcto. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a dejar ir lo que no me sirve. Activo el código sagrado 999 para abrirme a nuevas oportunidades. Invoco al arcángel Uriel para iluminar mi camino. Estoy en paz con el cierre de este capítulo. Confío en el proceso de la vida y en el tiempo divino. Estoy abierta, estoy abierto a recibir todas las bendiciones del universo. Dejo ir el pasado y abrazo el presente con amor. Estoy preparada, estoy preparado para lo que viene. Libero el miedo y la incertidumbre del futuro. Estoy en armonía con el cambio. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para brillar. Estoy lista, estoy listo para el siguiente capítulo de mi vida. Me libero de las viejas creencias y patrones que no me dejan crecer. Estoy alineada, estoy alineado con mi propósito divino. Acepto la transición con gracia y facilidad. Estoy abierta, estoy abierto a nuevas y emocionantes oportunidades. Dejo atrás el dolor y abrazo el amor. Estoy en el camino correcto hacia mi mayor bien. Libero el pasado con gratitud y amor. Estoy lista, estoy listo para recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Me permito sanar y crecer. Estoy en paz con el cierre de este ciclo. Confío en que todo sucede por una razón. Estoy preparada, estoy preparado para lo nuevo y emocionante que la vida tiene para mí. Dejo ir el resentimiento y abrazo el perdón. Mi corazón está abierto a nuevas posibilidades. Agradezco las lecciones aprendidas y sigo adelante con sabiduría. Estoy en el lugar correcto en el momento correcto. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a dejar ir lo que no me sirve. Activo el código sagrado 999 para abrirme a nuevas oportunidades. Invoco al arcángel Uriel para iluminar mi camino. Estoy en paz con el cierre de este capítulo. Confío en el proceso de la vida y en el tiempo divino. Estoy abierta, estoy abierto a recibir todas las bendiciones del universo. Dejo ir el pasado y abrazo el presente con amor. Estoy preparada, estoy preparado para lo que viene. Libero el miedo y la incertidumbre del futuro. Estoy en armonía con el cambio. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para brillar. Estoy lista, estoy listo para el siguiente capítulo de mi vida. Me libero de las viejas creencias y patrones que no me dejan avanzar libremente por el camino de la vida. Acepto la transición con gracia y facilidad. Estoy en el camino correcto hacia mi mayor bien. Libero el pasado con gratitud y amor. Estoy lista, estoy listo para recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Me permito sanar y crecer. Estoy en paz con el cierre de este ciclo. Confío en que todo sucede por una razón. Mi corazón está abierto a nuevas posibilidades. Agradezco las lecciones aprendidas y sigo adelante con sabiduría. Estoy en el lugar correcto en el momento correcto. Activo el código sagrado 999 para abrirme a nuevas oportunidades. Invoco al arcángel Uriel para iluminar mi camino. Confío en el proceso de la vida y en el tiempo divino. Estoy abierta, estoy abierto a recibir todas las bendiciones del universo. Dejo ir el pasado y abrazo el presente con amor. Libero el miedo y la incertidumbre del futuro. Estoy en armonía con el cambio, la vida y el universo. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para brillar. Acepto la transición con gracia y facilidad. Confío en el proceso de la vida y en el tiempo divino. Activo el código sagrado 999 para abrirme a nuevas oportunidades. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo o en todas tus redes sociales cada mensaje diario de Alma Vieja 369, para que este espacio angelical, mágico y espiritual siga expandiéndose y tocando millones de almas, para que hagamos de este mundo, un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías, estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.